¿Qué tal? Aquí tenemos la solución de Huawei, la solución Jipon. Esta es la OLT EA5800X15, ya incluye una tarjeta de servicio y tiene espacio para agregarle otras 14 tarjetas de servicio, en total serían 15. Con 16 puertos Jipon nos alcanzaría para hasta máximo 15 mil clientes. Y en la parte central tiene sus dos tarjetas controladoras, sí tiene ahí redundancia en esa parte, para que si por algún motivo llega a fallar una tarjeta, pues entra la otra y tener una mayor disponibilidad del servicio que le estemos brindando a nuestros clientes. Sí, acá tenemos la ONU Wi-Fi 4, con 4 puertos Gigabit, 2 puertos de telefonía y un puerto para CATB. Acá tenemos la ONU Wi-Fi doble banda, con 2 puertos Gigabit y 2 puertos FAS Ethernet. Sí, es la de G8041V5. Y acá tenemos la OLT, de las OLTs modulares, es la más pequeña que maneja Huawei, que ya incluye una tarjeta de servicio, tiene espacio para otra tarjeta de servicio, una fuente de corriente alterna, igualmente maneja doble tarjeta controladora. Y aquí tenemos la solución preconectorizada de Huawei, en esta solución ya no se tiene que fusionar, ni crimpar o ponchar conectores en campo, solamente hay que pedir los cables de la longitud determinada que nosotros necesitemos, y ya en campo solamente se va haciendo la conexión, solamente es poner el conector de una caja a otra, y en esta parte tenemos el diagrama, y aquí solamente ir conectando de una caja a otra, y en las salidas negras, pues ahí están las, se conecta la fibra drop hacia los clientes como en esta parte.